Sé que estás grito en las estrellas Sé que estás grito en las estrellas Este amor, y no te desea que me muera No me pidas que te deje de querer porque no puedo No, sé que estás grito en las estrellas Se que estás grito en las estrellas Quiero despertar a otra mañana y verme junto a ti Quiero amarte cada noche y cada día Vivo navegando a la deriva cuando estoy sin ti Eres toda mi ilusión y mi alegría Y aunque ahora digan que te vas Yo sé que vas a estar a mi lado No quiero creer que esto sea el final Lucharé por ti Oh, sé que está escrito en las estrellas Este amor Y no seré hasta que me muera No me pidas que te deje de querer porque no puedo, no Oh, sé que está escrito en las estrellas Este amor Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, yeah Oh, sé que está escrito en las estrellas Oh, oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, yeah Se que está escrito en las estrellas Bésame otra vez, olvídate de lo que pasará Porque hoy es todo cuanto poseemos Que después no queda ni un segundo por querer cambiar Nada más que solo un mágico recuerdo Déjame decirte que te quiero Déjame decirte que te quiero No me importa que tú te vayas Que tuve la suerte de amar de verdad Te lo debo a ti Y aunque un día Y aunque un día me parezca solo un sueño Hoy es todo por lo que quiero luchar Porque yo Sé que está escrito en las estrellas Este amor Y no interesa que me muera No me pidas que te deje de querer Porque no puedo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sé que estás escrito en las estrellas Este amor Oh, oh, oh 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 Gracias por ver el video